el león lolo había una vez un león que se llamaba lolo un día se encontró un teléfono en el suelo lo cogió y llamó su amigo lobo para que fuera a verle entonces vino un elefante a la cueva y el león le dijo vete de mi casa de repente se hizo de noche y apareció el lobo el león le dijo a su amigo lobo que echara al elefante el elefante se marchó porque pesaba mucho y lolo y el lobo se fueron de pasear se encontraron al elefante que estaba llorando y se le llevaron a su casa le dieron la organiza de cena le acostaron cuando salió la luna y le prometieron que serían sus amigos